Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo establecer metas? Paso número cuatro. Escriba sus metas. La gente exitosa, la gente de éxito, que tiene éxito en la vida, escribe sus metas. Los perdedores tienen razones para no escribir sus metas. ¿Por qué? Porque le huyen al compromiso. Solo el 3%, al 5% del planeta escribe metas. A nosotros no nos enseñaron prácticamente cómo obtener el éxito en la vida. Fuimos a la universidad, pero no hubo ninguna clase de establecimiento de metas en toda la carrera. Creo que no existe en ninguna carrera cómo establecer metas, cómo lograr el éxito en la vida. Es un tema muy estudiado. Solo el 3% al 5% escriben metas. Si tú escribes las metas todos los días y las lees todos los días, las estás grabando en tu mente subconsciente. ¿Ok? Y cuando las grabes en tu mente subconsciente, la vas, tu meta, tu propósito definido en la vida o tu meta más importante, la vas a convertir en un hábito que se va a volver de manera automática. No vas a tener que pensar en él. Ya está grabado en el subconsciente. Tú sabes que el cerebro o la mente subconsciente está en el hemisferio derecho y es una grabadora que está prendida las 24 horas. ¿Ok? Y con el poder de la palabra hablada, de esa manera vamos a grabar en nuestra mente subconsciente todo lo que nosotros queramos. Entonces, todo lo que es negativo en tu vida, todos los patrones de hábitos negativos se pueden borrar con el tipo de ejercicio que yo les he enseñado. ¿Ok? La repetición, las afirmaciones de las palabras. ¿Ok? Lleva a tu mente subconsciente programas mentales. ¿Ok? Programas mentales que tú puedes borrar si tú quieres. Entonces, escribir las metas y leerlas todos los días. Estamos haciendo ese ejercicio de ir grabando lenta y gradualmente hasta crear un hábito. Recuerda que un hábito se forma en 21 días. O sea, que si tú quieres grabar en tu subconsciente una meta que se vuelva algo automático para que ya no te tengas que acordar de ella y que siempre la vas a estar pensando porque ya está en automático en tu mente. Tienes que hacerlo por 21 días. Escribir tus metas, oye bien, todos los días. Y las metas las vas a escribir en tiempo presente. ¿Ok? En tiempo presente. Tú vas a escribir tus metas en tiempo presente con oraciones afirmativas y vas a utilizar el pronombre yo. ¿Ok? Porque cuando dices yo soy, estás anteponiendo a Dios primero que todo. Entonces, tienes que escribir las metas todo el tiempo en tiempo presente. Por ejemplo, si tú quieres ganarte 10 millones de dólares mensuales, tú tienes que escribir la meta. Yo gano. ¿Ok? Yo gano en tiempo presente. Yo gano 10 millones de dólares. 10 millones de pesos. ¿Ok? Como por ponerte un ejemplo. Tiene que ser en presente. En presente. Y oraciones afirmativas. Nunca menciones la palabra no. Como por ejemplo, yo no fumo. No. Yo soy libre de tabaquismo. Yo soy libre de tabaquismo. O sea, las metas tienes que escribirla todos los días y leerlas todos los días. Ahora, tú tienes que tener una meta principal. Acuérdate que las metas son importantísimas porque las personas de éxito son las personas que escriben las metas. Cuando tú no escribes metas, estás huyendo del compromiso. Tienes que concretizar. ¿Ok? Cuando tú la escribes de manera clara, de manera concisa, ¿Ok? De manera específica, tú estás especificando, ¿Ok? Qué es lo que tú quieres de verdad. Y tú la vas a escribir todos los días. ¿Ok? Ese es importante. ¿Por qué? Porque si tú la escribes todos los días y la lees todos los días en la mañana y la lees antes de acostarte, la vas a grabar en tu mente subconsciente. Tú sabes que las personas inconscientemente no escriben las metas porque le tienen miedo al fracaso. Tienen miedo de fracasar y mantienen las opciones abiertas de tal manera que tú no les puedas decir a ellos, ah, viste, tú no concretaste esa meta y tú no lograste esa meta porque yo no la escribí. Entonces, no me puedes decir que no logré esta meta. Entonces, para eso es que no escriben las metas. Les tienen miedo al fracaso. ¿Ok? Entonces, hay que tener compromiso. Hay que hacer un compromiso de un cien por ciento. Si no, vas a seguir fracasando toda la vida y toda la vida no vas a poder lograr nada. ¿Ok? Porque tu mente va a divagar todo el tiempo. Y como tú estás viendo todo el tiempo televisión, pierdes el tiempo viendo Netflix, pierdes el tiempo viendo periódico, leyendo novelas de deportes y revistas cosmopolitas y revistas que no te enseñan nada en la vida. ¿Ok? Y tú sabes que para tú poder lograr una meta, oye bien, tienes que trabajar en ti mismo. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Desarrollar tu persona primero que todo. Si tienes que estudiar, si tienes que hacer seminarios, si tienes que ponerte a leer todos los días, si tienes que ir a hablar con gente profesional para que te ayuden, gente que tiene el negocio que tú quieres, que tú quieres desarrollar para que te enseñen, para que te den ideas. ¿Ok? De cómo ellos lo lograron. O buscar libros. Si en el caso de que quieres vender propiedades, por ejemplo, tienes que comprar libros de cómo vender. ¿Verdad? Entonces, es una cantidad de pasos que tú necesitas hacer para cuando tú escribes una meta, oye bien, eso es un ejercicio que yo les voy a enseñar más adelante en un video, pero cuando tú escribes una meta, o sea, un propósito definido en la vida, ponte el caso que tú escribes en una hoja de papel 10 metas. Estas 10 metas las quiero conseguir en un año. ¿Ok? Listo. Es imposible conseguir 10 metas en un año. Entonces, lo que tienes que hacer es, de las 10 metas, cuál es la más importante para realizar y para lograrla de primero, inmediatamente. Y tú dices, bueno, es esta. ¿Ok? Ponle una fecha límite a la meta cuando la quiero lograr en un año. Y después, escríbela, saca esa meta aparte y escríbela en otra hoja. Y cuando escribas esa meta, vas a hacer un ejercicio que se llama lluvia de ideas. Vas a hacerte una pregunta. Vas a hacerte 20 preguntas sobre esa meta. ¿Cómo puedo lograr esta meta? ¿Qué tengo que hacer para lograr esta meta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que acudir? ¿Qué tengo que hacer si tengo que leer? ¿Si tengo que estudiar? ¿Si tengo que invertir? O sea, tú tienes que hacer un plan, unos pasos y tomar acción y comenzar. Pero tienes que tener una lista de pasos que son una serie de preguntas que se llaman la lluvia de ideas. ¿Ok? Sobre el gran propósito definido en la vida y así. Las demás metas se van a ir desarrollando lenta y gradualmente. ¿Ok? Así que es importante escribir las metas. Utiliza lenguajes vívidos. Por ejemplo, no hagas una meta, por ejemplo, quiero ser feliz. Eso es una meta muy difusa. Ahora, quiero una relación feliz. Eso es diferente. Quiero ser rico. ¿Rico en qué? Rico en conocimiento. Quiero ser rico en dinero. Quiero ser rico en salud. Quiero ser rico en amor. Quiero ser rico en paz. Quiero ser rico en abundancia de amistades buenas. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene que ser algo específico. La meta tiene que ser específica. Tiene que ser escrita claramente. Tiene que ser concisa. Tienes que hacerla concreta. Concretizar tu meta. ¿Ok? Y utiliza palabras emocionales lo más vívido posible. Algo que se muestre como si fuera de tu propia vida, de tu propia experiencia. Eso es lo que se llama un lenguaje vívido. Un lenguaje vívido significa, por ejemplo, yo soy saludable, yo soy excitante, yo soy amoroso, yo soy amistoso, yo soy generoso, yo soy responsable. Esa es una de las cosas que tú necesitas para lograr una meta. Ganarte la autoconfianza. Para poder ganarte la autoconfianza en ti, en ti mismo, lo primero que tienes que hacer es, yo soy responsable de mi propia vida. Yo estoy en control de mi propia vida y dejar de estar culpando a la situación, al clima, a la familia, a los amigos. ¿Ok? A cualquier situación. Dejar de estar culpando a los demás y hacerte responsable de tus actos, de tus acciones y tener control propio de tu vida. Utilizar la ley del control. ¿Ok? Tú estás en control de tu propia vida. Utiliza lenguaje, palabras emocionales, lo más vívido posible. Yo soy saludable, yo soy amable, yo soy generoso, yo soy amistoso, yo soy feliz, yo soy sincero, yo soy confiable, yo soy convincente, yo soy compasivo, yo soy una persona altruista, yo soy sincero, yo soy cálido, yo soy generoso, yo soy respetuoso, yo soy honesto, yo soy amoroso. Yo soy cariñoso, yo soy afectuoso. Siempre tienes que poner el yo presente. ¿Ok? El pronombre yo, yo soy. ¿Ok? En presente. Esas palabras emocionales te llevan la meta a la mente subconsciente de una manera mucho más rápida y lo vas a lograr de una manera mucho más fácil. Y una cosa importante, tienes que enfocarte. ¿Ok? Enfocarte todo el tiempo en lo que vas a hacer. Tomar acción de lo que vas a hacer. ¿Ok? Siempre. Todo el tiempo. Con mente clara, concreta, concisa. Tu meta específica de lo que quieres y empezar a trabajar en ella. Con tu plan de acción y hacer las 20 preguntas. No se te olvide. Eso es importante. Supongamos que tú tienes la meta. Vamos a ponerte un ejemplo. Yo quiero comprar un Honda Civic. 2023. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar de trabajo, tengo que conseguirme un trabajo extra, tengo que vender cosas extras para poder ganar más dinero, si me entiendes, o cambiar de trabajo y conseguirte otro trabajo diferente. Tengo que estudiar algo más, tengo que hablar con alguien, algún préstamo en el banco. O sea, tú tienes que hacerte mínimo unas 20 preguntas. Con esas 20 preguntas tú te vas a ir a fondo y vas a profundizar sobre ese gran propósito definido, esa gran meta. ¿Ok? Y empezar a trabajar ese plan de acción. De esa manera te vas a enfocar y vas a llegar mucho más rápido a esa meta. Hay que escribir las metas, las palabras. Las palabras, cuando tú empiezas a repetirlas y afirmarlas, se empiezan a agravar en tu mente subconsciente y vas a crear un hábito en 21 días. ¿Ok? En 21 días. Entonces, si tú quieres comprar un Honda Civic del año 2023, yo quiero un Honda Civic del 2023. O sea, ¿qué tienes que hacer para ganar el Honda Civic? Tienes que mirar tus finanzas, sacar cuentas, cuánto me falta, cuánto necesito, qué tengo que estudiar, qué otro negocio puedo hacer, qué otra cosa tengo que vender para ganar. Y hacerte una lluvia de ideas, unas 20 preguntas para poder profundizar y poder acercarte mucho más a la meta y empezar a trabajar en ese plan. ¿Ok? De cómo vas a obtener un Honda Civic 2023. Necesito tener un trabajo extra. Necesito asociarme a alguien. Necesito vender otra cosa. Necesito estudiar. Tengo que comprar libros para de autoayuda, de ventas, para ser más específico y para tener experiencia. ¿Ok? O sea, lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti y ser responsable de lo que tú estás haciendo del plan de acción que estás tomando. ¿Ok? Es importantísimo. O sea, que si tú no escribes metas, eres un fracasado. Por eso es que las personas que no escriben metas no saben para dónde van. Están divagando y llevan la vida con la ley del accidente. Que todo es por suerte, todo fue por casualidad, todo fue porque yo estaba en el momento, en el momento adecuado, en la hora adecuada, en el día adecuado. Ajá, y eso me cayó del cielo, este muchacho llegó y me ofreció eso. Si yo no llego ese día allí, a mí eso no me pasa. No. Todo pasa por alguna razón, hermano. No vivas la vida porque la gente, el 80% de las personas, viven la vida con la ley del accidente. Que todo pasa por accidente, al azar. Porque la ley del accidente también se llama la ley del azar. Eso pasó al azar. ¿Ok? No con trabajo duro, con trabajo consistente. ¿Ok? Entonces, tienes que ser responsable y tomar control de tu vida. Y el cuarto paso, muy importante, debería ser el primero, ¿no? Pero el cuarto paso, importantísimo, para el establecimiento de metas, es escribir las metas. Recuerda que necesita los cuatro ingredientes importantes. Disciplina, determinación, decisión y deseo. Disciplina. Determinación, que es la mano de hierro. Decisión para hacer el cambio y el deseo. Porque el punto inicial de todo logro es el deseo. Ya sabes, describe metas. De esa manera, puedes lograr el éxito. Te lo dice el rey del coro.